¿Qué pasa lectores? Mi nombre es Nayara y hoy que leemos... Los tres circulitos. ¿Tú te acuerdas de Triangulita Roja? Es que no te ven, cariño, la cara. Contesta porque no te ven. Sí. ¿Te acuerdas de ese libro tan chulo que quién la escribió? La escribió Susana Izquierda Ojo. Pues ahora nos está regalando Los tres circulitos. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Me parece muy bien, ¿cómo dices tú? ¿Qué son los libros? Muy mágicos. Muy mágicos, no te vemos los dedos, ¿eh? Uy, uy, uy. Bueno, tenemos aquí nuestra dedicatoria por parte de Susana con libros. Susana Izquierda Ojo. ¿Con las ilustraciones de quién? Oye, Nayara, me puedes echar la mano. Las ilustraciones de José Antonio Manzano. Muy bien. Mira. En un frondo sobre el bosque vivían tres hermanos. Eran los tres hermanos círculo. Círculo grande, círculo mediano y círculo pequeño. Los tres hermanos eran muy diferentes. Entre sí, el carácter y el tamaño. Lo único que tenían en común era su forma y el amor hacia sus padres. Ahí va, el amor hacia sus padres. Un buen día fueron a jugar al bosque. Andando por el bosque se encontraron con Pentagonito Feo. Perdóname que se me ha ido para allá. Pentagonito Feo. Que caminaba pensativo. Y se saludaron y siguieron su paseo. Qué antagonito feo, pobrecito. Al cabo de un rato, vieron una enorme cantidad de paja tirada en el... En el camino. Círculo pequeño tuvo una idea. Hermanos, construyamos una casa de paja para jugar. ¿Qué os parece? Me parece una tontería, dijo Círculo grande, haciendo muecas. La paja me da alergia, contestó Círculo mediano asustado. Pues yo me quedaré y construiré la casa preciosa de paja y jugaré. Un montón dentro, explicó Círculo pequeño intentando convencer a sus hermanos para que se quedaran. Círculo grande y Círculo mediano siguieron su camino. Dejando a Círculo pequeño, construyendo su casita. Pues míralo, contento está. Cuando el sol estaba a punto más alto a un lado del camino, encontraron una pila de tablones abandonados. Círculo mediano tuvo una idea. Hermano, construimos una casa de madera para que juguemos. ¿Los dos? ¿Qué te parece? Oh, eso es muy aburrido. Además, hace calor, me voy a bañar. Al río, contestó Círculo grande cansado. ¡Uy, qué peligroso! Mientras Círculo mediano construyó su casita, Círculo grande se dirigía al río, perdóname. Círculo grande encontró una montaña de piedras redondas y relucientes en la orilla y tuvo una idea. Construiré una casa de colosal. Mis hermanos correrán veloces para jugar con ella. Llegada la tarde, los tres hermanos Círculo seguían jugando alegremente cada uno en su casita. Mira, aquí había hecho una casita de paja, el otro de la madera y el de colosal. ¿Viste por qué rápido han construido? Yo tardaría muchísimo. El sol de la tarde caía. Círculo pequeño y Círculo mediano jugaban. Dentro de la casita de madera cuando un cuadro feroz llamó a... La puerta con insistencia. ¡Pam, pim, pom! ¡Pam, pum! ¿Quién llama? Preguntó Círculo mediano. Soy cuadro feroz. ¡Abrir la puerta! ¡Dejadme entrar! ¡Aquí fuera va! ¡A nevar! Dijo temblando. ¡Mentiroso! No abriré de mueres la puerta porque nos quieres comer. Contestaron los hermanos a la vez. Pues soplaré y soplaré y la casa derribaré. Cuatro feroz... Bueno, no te falta aquí. ¡No abriremos! ¡No abriremos! Cuatro feroz contó. Uno y dos. Su paciencia se agotaba. Se puso a soplar y a soplar y a soplar. Por fin derribó. La casita de madera. Círculo pequeño y Círculo mediano. Corrieron en busca del círculo grande. Círculo grande recibió a sus hermanos con una sonrisa. Se enteró de las intenciones del cuadro feroz y junto a los tres hermanos. Se sentían a salvo y se pusieron a jugar dentro de su casita. Entre risas, los tres hermanos disfrutaban de sus juegos y bromas. De repente, un ruido fuerte de la puerta les alarmó. ¡Pim, pam, pum, pam, pim, pum, pam, pim, pum! ¿Quién es? Les pregunto decidido círculo grande. Estoy cuatro feroz. Abrir la puerta. Dejadme entrar. Grito enfadado. No, no abriremos porque nos vas a comer. Dijeron los tres a la vez. ¿Y lo dejamos aquí? Sí. ¡Oh! ¿Qué pasará después? ¿Ya lo he enseñado? No lo he enseñado. Les he dado así como una pequeña guía, pero todavía quedan paginitas. ¿Pero le has enseñado la página? No, pero no lo he visto nada. Les he dado tiempo. ¿Y a nosotras dónde? ¿Te gusta o no? Porque no nos gusta. Sí, ¿verdad? ¿Tú qué casa te hubieras pedido? La de madera. ¿La de madera? Sí. ¿Y si viene el cuadrado cero y te hace... Pues me voy a la de... ¿Cómo se llama? ¿La de blosa? Sí. Bueno, pero tendrías que hacerte una o conocer a alguien que la tenga. Como círculo grande. Yo, a ver, yo voy a dar una opinión mía. Yo creo que se van a tener que ir a la casita de paja. O quizás se vayan a casa de sus padres otra vez. Es lo que suelen hacer ahora mismo hoy en día la gente joven, ¿eh? Se vuelve a casa de padres. Bueno, ¿y a nosotras dónde nos pueden encontrar? En YouTube, en Facebook, en Instagram y en www.mamaynayalena.com Un besito muy grande. Adiós. Adiós.